La nota de Ani que dio tanto que hablar y que pensar ¿Qué come ese capucho? ¿Qué te hace la sexy? Che, los editores de este programa no me quieren ¿Qué pasa con la música de capucho? No, a mí me sacaron de contexto todo La técnica del dedito Es buscona, es buscona Le falta esta Me sacaron de contexto Del vaso, el vaso Y en la copa El bordecito del vasito, así, así Ani, por favor, la maestra, la maestra Nunca la vi levantarse, pero se levanta y va a estar seduciendo a algo, a alguien Sí Vive seduciendo Mirá, está para el cigolo, mirá Ani Ventura fue de visita al programa de Mex y sus amigos en el cable Y entre una cosa y otra la charla se puso picantona, vistes Porque si algo caracteriza a nuestra experimentada compañera Es que cuando el ambiente es apropiado a la hora de abrirse al juego mediático Va para adelante como un trem, va Me gusta mucho esta situación a mí Los autos Un poquito el ascensor Esa situación es un poquito de peligro Multa Por chancho Compuertas, un poquito de peligro De incomodidad, de morbo, de que alguien te vea y te descubra Ay, por favor O sea, exterior En el espacio público Eso me... Camarines Me motiva tremendamente Le gusta la joda más que el dulce de leche La situación prohibida Queda ahí y viene No tiene temor, digamos, que alguien abra la puerta del ascensor Bueno, eso es lo caliente Vamos a repetirla Está a punto de caramelo por lo que yo percibo Demora que la descubran ¿O no? Eso es, claro Demora que la descubran Le gusta Perdón que se lo pregunte Pero pasó que abrieron la puerta del ascensor O levantaron la mantita del avión ¿Alguna vez te descubrí? No ¿La hiciste? No ¿Qué hicieron? Fíjate esto Hola Baile conmigo Vamos a estar Baile conmigo Me da miedo ¿Cómo es eso? No, yo Mi mamá no me deja salir de noche La verdad no sale un momento ¿Pero qué sos? El guitarrista de ACDC Con los pastores cortos ¿Querés probar? ¿Querés probar, papi? Un poquito de lo que no Muchas gracias Recién acabo de pedir una chocolatada ¿Te gusta la música? ¿Qué música has escuchado? Me gusta mucho Justin Bieber Me encanta la música No era la puerta así La puerta esa que es medio acorde No Puerta, puerta Puerta, puerta Vamos al piso 15 Sí Yo apretaba el segundo Planta baja, subsuelo Y así Fue largo, ¿eh? Yo no termine nunca esta fiesta La que estaba muy preocupada En ese momento Era mi mamá Que era la del cuarto B Porque no llegaba nunca Mamá preguntó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No andaba en el ascensor ¿Qué te pasa? ¿Alguna vez En tu vida Le diste un beso En la boca A una chica? No, a una chica no A mi gata, sí Igual tiene a Lizón ¿Te gustaría probar, papi, conmigo? Esta mujer me está diciendo cosas raras Roberto, por aquí No, que te dejo acá para que crezcas De una bendita vez Por favor, tiro mi lente de uno In the force Uff Vení, papi Venite conmigo Para demostrar que atesora en su corazón Un espíritu lúdico Que la acompaña desde la niñez Ani tampoco dudó en explayarse Sobre su apego a los más lujuriosos juguetes No sé si se entiende Tengo entendido que uno de sus lugares También preferido ser sex shop No No podía parar de tener sexo Toda la historia de ella es condicional Toda la edad Es cierto? Es cierto Escucha No, pará Un par de visitas hice con Alejandra Maglietti Bueno, y después, perdón chicas, voy con mis hijas, salió Micaela y me dijo nunca lo imaginé, que los chiches de nena me los iba a pagar mi mamá, que los chiches de grande me los iba a pagar mi mamá. ¿Cómo escucho todo? No sé lo que escucho, es maravilloso. Queda claro que Ani no anda con vueltas, doña, y que cuando tiene ganas no duden en abrir la puerta para ir a jugar. Tal es así que algunos creen que sería una candidata ideal para domesticar al misimísimo Basta Rica. ¿Le dará una chance al goloso Yigolú ahora que el muchacho se arregló el comedor? Sampai, Cristal, Senna, Botichol, All the Night. Bueno, ¿qué te tirás el flequillo para adelante? Los editores de acá me van a arruinar la carrera. Sí, claro, te llevaron obligada. Acá la que puede certificar la visita ahí de compras mensual es Magri de ti. No solamente pide descuento, sino que ya casi la nombraron la clienta del mes. ¡No! ¿Viste cuando vas a un local donde te conocen y te saludan por el nombre? ¡Hola, Ani! Adelante, hay una vendedora que se llama Mariana que la quiere mucho. No tiene códigos, todas. ¿Cero códigos? Esta pendeja no tiene código. No, 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 voy cuando Ani me pide que vaya. O sea, yo la acompaño a mí. ¡No, no, no! Comprás también alguna. Y ya vamos en chastra. Alguna cosa. Escuchame, ¿le dan recibo? Sí. ¡No, no, 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 no! ¡Pedio factura A! ¡No! O sea que la factura se la das al contador en los gastos anuales para que... Obvio. ¿Y esto cómo entra? ¿Cómo gasto de...? De representación para mi carrera. De entretenimiento, de entretenimiento. ¿Cómo crees? Mira, tienen que ser gastos inherentes a tu profesión. ¿Viste que este tipo de lugares está siendo de chicas escolares que van a curiosear a la vidriera? ¡Ah, mira! Y pasa Ani, chica, por favor. ¡Pase, señora, pase! Y Ani se sale con el paquete así, ¿no? Pero Ani tiene la ventaja que siempre puede decir que es periodista y va a investigar. ¡Claro! Pero ya hace ocho años que investiga el mismo local. Pero, o sea, yo al lado de Ani soy Teresa de Calcuta. Igualmente Ani no es del barrio, pero que se para en la esquina se para. ¿Nunca le pediste prestado nada vos? Sí, un corpiño de caje negro divino. Una colalés que no sé cómo te entraba, Ani. No sabía si era la parte de adelante o la parte de atrás. Porque yo tengo, pero tampoco... Hasta acá llegamos con las declaraciones. No, me sacaron... Estoy un poquito colorado. ¡Maldito editado! Maldito editado, che, no me quieren, ¿viste? Cuando hablaron toda la obra de Camilo Sela, todo eso no pusieron más. Todos los reportajes. Los reportajes cuando era la pluma estresa de la revista de Clarín, nada. Suplemento sindical del popular. No les importa. Con Pranchiche, la lleva a Ani Ventura. Periodista estresa, una trayectoria... Y dije, ¿qué es Pranchiche? Lo desaprovechan. Lo desaprovechan. No les importa.